Diver, Diver, Diver No tengo ganas de jugar, no tengo ganas ni de hablar Guau, 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 guau Pero hay un truco, yo me lo creo Un truco que devuelve la sonrisa Pero hay un truco, yo me lo creo No se lo digas a nadie, es un secreto Vamos a dar una vuelta, dos palmas darás Mira hacia el cielo y gotas sin parar de nuevo Vamos a dar una vuelta, dos palmas darás Mira hacia el cielo y gotas sin parar La felicidad, la felicidad Yo la prefiero, me gusta mucho más La felicidad, la felicidad Tengo un cuerpo y lo voy a mover Lo voy a mover, lo voy a mover Tengo un cuerpo y lo voy a mover Desde la cabeza hasta los pies La mano, la otra mano Mueve las manos y muévelo así El codo, ay el otro codo Mueve tus codos y muévete así Yo tengo un cuerpo y lo voy a mover Lo voy a mover, lo voy a mover Yo tengo un cuerpo y lo voy a mover Desde la cabeza hasta los pies Yo soy un robot Me muevo, yo soy un robot Me muevo, yo soy un robot Me muevo, baila el baile del robot Al despertarme esta mañana He encontrado un robot en frente de mi cama Me ha puesto las zapatillas Me ha lavado dos dientes He preparado tortitas y me ha hecho los deberes Es amarillo de hoja lata Tiene dos brazos como de plata He pensado en su nombre De filas le voy a llamar Es cada vez que lo entiendo Él se pone a bailar Yo soy un robot Me muevo, yo soy un robot Me muevo, yo soy un robot Me muevo, baila el baile del robot Y ahora muévete conmigo El sueño de mi vida es ser motorista Sentir el viento en mi cara por la autopista Súbete a mi moto rota Pum, pum, pum Arranca el baile de la moto Pum, pum, pum Moto, 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 moto Semáforo en rojo me paro Semáforo amarillo me preparo Ya se ha puesto en verde Arranca ya El baile de la moto está a punto de empezar En una moto Rum, rum En una moto Rum, rum En una moto Rum, rum A toda velocidad A pasear por la ciudad me encanta ir en mi moto Aprieto el acelerador un poco a fuego Levanto la visera de mi casco especial Siento la velocidad Grumetes, ya estamos listos Preparados para bailar el baile del pirata Yo quiero que bailes el baile del pirata Pirata que baila, que baila a una pata Piratas por aquí, eh, sirenas por allá, eh, pulpitos por delante Cangrejos para atrás Yo quiero que bailes el baile del pirata Pirata que baila, que baila a una pata Piratas por aquí, eh, sirenas por allá, eh, pulpitos por delante Cangrejos para atrás Pum, 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 pum ¡Ay! El baile del martillo se baila despacito Moviendo todo el cuerpo así muy suavecito El baile del martillo se baila despacito Intenta no cargarte toda la pared Pum, 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 pum Pum, 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 pum Pum, 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 pum ¡Ay! Tiber Play como mola Se merece una ola ¡Oé! 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 ¡Oé!